Seguimos leyendo la Biblia, como siempre, Reina Valera 1960. Vamos a continuar con el capítulo 25 del libro de Génesis, a partir del versículo 12 al 18. Vamos a leer sobre la descendencia de Ismael. Ismael fue el hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia. Dice así. El primogénito de Ismael, Nebaiyot, luego Sedar, Abel, Mazam, Mishma, Duma, Massa, Hadar, Dema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!